En el marco de las celebraciones por el mes de adulto mayor, el DIF estatal reconoció la trayectoria del rey del Huapango, Raúl Paz y Sequera, en una ceremonia llevada a cabo en el Centro Cultural Ágora de la Ciudad. En representación del gobernador Fidel Herrera Beltrán estuvo el secretario general de gobierno Reinaldo Escobar Pérez y de la presidenta del DIF estatal, la directora de asistencia e integración social María del Carmen Arenas, quienes le entregaron al festejado el reconocimiento por su legado artístico y cultural a Veracruz. Entre desnutridos aplausos, el homenajeado tomó el micrófono para agradecer la asistencia del público. Es tan grande la emoción que embarga mi espíritu en esos instantes que quizá no puede expresar lo mucho que mi corazón siente y mi cerebro piensa. Por eso voy a concretarme a darle las gracias a ese gran hombre, a ese gran hombre que tiene Veracruz y que no queremos que se nos vaya pero que nos tiene que ir, que es el licenciado Fidel Herrera Beltrán, gobernador del resto del Estado de Veracruz por todos los 30 años que está por justicia. Me lamento no estar aquí para darle mil abrazos porque él es mi amigo desde hace 31 años que fui su suplente cuando él jugó para diputados por mi tierra, por Pánuco Veracruz, que sin conocerlo porque no lo conocía nadie, pero yo luché con él, con de la mano de Fidel Herrera para que fuera nuestro diputado. Este año el homenaje fue para el hombre que popularizó este baile y lo volvió un arte, con 76 años de carrera durante la cual se volvió su máximo exponente y que le ha servido para llevar la danza huasteca al extranjero, adquiriendo relevancia y admiración internacional. Así es que para Fidel y para Rosita Borunda, que yo quiero mucho y toda mi familia la queremos, todo nuestro amor y todo nuestro cariño para ella en este día que me homenajean. Así es que Rosita recibe mi cariño y todos, todos mis abrazos y mi estimación para ti y tu marido. Gracias. Así es. Y pues recordar tanto de la vida, de la vida mía en esta cosa setenta y tantos años, recuerdo con todo mucho cariño a Marco Antonio, Marco Antonio Muñoz, que fue gobernador de Veracruz, a López Arias, a también, pues a tantos y tantos gobernadores, entre ellos, pues el licenciado Murillo Vidal, que él, por él, fue presidente municipal de Pánuco. Con todo mi cariño lo recuerdo y a doña Virginia Cordero de Murillo Vidal, entonces fui en 1976-76 presidente municipal de Pánuco, sin dejar en Guapanuco, porque siempre anduve con él en todo. Entre los asistentes se encontraba su pareja de baile durante más de 35 años, Pati Florencia, otros de los acompañantes de don Raúl en esta celebración fueron su esposa Egle Romero, su sobrina, la alcaldesa electa de Pánuco, Cita Paz y Maza, el hermano del gobernador Jorge Herrera Beltrán, así como su nuera Marta, sus nietos Raúl y Mariana. Desde la redacción, reportó para Veracruzanos.info, Rogelio Rueda.